Van a estar en la costanera sur, ahí están, pero requete contra, full la convocatoria No sé si está Gaby, jurado por ahí, 35.000, ¿cuántas entradas vendidas? Jurado, impresionante ya 35.000, ¿siento cuánto, Denis? No, recién subió 35.872 en este momento ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, digo yo, cómo hacen este año? Ahí, no estoy viendo si hay lista, convocaron, así que la gente haga lista, mande sus canciones, o no? No No, se quitan en la gente No, 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 ni una cosa ni la otra No, porque las otras veces era como, bueno, arman la lista, 30.000, 30.000 Pero pasa que, ¿te imaginas si tenemos que armar la lista por lo que la gente quiere escuchar solamente? Si, ya se complica O sea, le damos mucha bola a eso, por eso no tocamos todo el disco En la presentación del disco, no tocamos todas las canciones del disco Y tocamos muchas canciones de otros discos ¿Van a ir a Bolivia? Esperemos Lo que pasa es que siempre estamos por ir Y siempre a los últimos se suspenden, no a saber por qué ¿Por qué? Por la altura ¿La pelota no dobla? ¿O era en Ecuador? No, está, en los dos Por ahí, puede ser Pero siempre estamos por ir y ojalá que se dé La verdad que tenemos ganas de eso Hay un mensaje en México, van a estar en octubre, ¿no? Los esperamos en Monterrey, México en octubre, dice Ada Pris Así es Qué lindo ¿Qué se viene después? En Santa Fe también los esperan Muy lindo el recital en Sastre y el Hangout Dice Gise Grinewald ¿Se van para Santa Fe entonces también? Sí, el mes que viene ¿Tienen la gira ustedes por ahí? ¿Por dónde van a andar? Después del 6 de abril es el 11 empezamos en Río Cuarto ¿Después? Córdoba Córdoba San Luis San Rafael Mendoza Santa Fe Rosario Y espero no estar olvidándome de ninguno ¿Qué memoria? ¿Me falta alguno? ¿Sabes que me impresiona? Mendoza solo, ¿San Rafael? San Rafael y Mendoza Y Mendoza Sí Los lugares siempre es como un clásico que se siguen expandiendo y tienen por ahí que cambiar a último momento ¿Por ahora están todos confirmados? ¿Ya hayamos movido? Hemos movido ya alguno por una cuestión de capacidad y en algunos lugares vamos a tener que hacer un paso ¿Será mucho el tatuaje para demostrarlo? Se pregunta Fernanda Cortés ¿Cómo viven esto? La gente se los tatúa, se los pone en la piel, en el cuerpo para siempre ¿Cómo van llevando esto de crecer? Porque no solo se van expandiendo en los lugares Bienvenido Francisco a este mundo maravilloso ya veremos tu cara tatuada en algún hombre Es así El tatuaje Quiero que hable, poné el micrófono a Gonzalo ¿Por qué no te lo pasas a él? No te quedas parado No te vale la pena Está recién tatuado lo que pasa Pero es que no me hablaste nada toda la tarde Ahora me arrimo ¿Recién te tatuaste? Sí ¿Qué te tatuaste? Francisco Son malos Encima son malos Son duros Pero Francisco el Papa Es muy creyente Es muy creyente Bueno si no, tranquilos con eso Hablemos entonces un poquito de esto, yo mencionaba el tema de la gente porque en serio es como que van creciendo y todavía hay gente que se sorprende esto de la explosión que es no te va a gustar y ustedes mismos dicen bueno hasta estar en Montevideo es mucha gente o responder ¿Cómo están hoy como banda? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Uno los ve de afuera absolutamente consolidados? A mí me impresiona que todavía haya gente que diga ¡Ah! ¡Ah! Son importantes Son muy importantes ¿Y ustedes cómo lo van viviendo eso? Nosotros con mucha tranquilidad porque es un largo camino hasta acá con mucho trabajo, mucho amor sobre lo que hacemos, ponemos mucha dedicación y hay gente que nos está acompañando desde hace mucho tiempo que sabe que eso es así y bueno hay otra gente que se suma nueva y se sorprende y está bien eso. Nosotros seguimos tratando de hacer las cosas de la manera más auténtica posible siempre intentando ser fieles a nuestros gustos que eso es lo único que sabemos que nos da resultado. Me pregunto, ahora después me pregunto lo de los gustos pero ¿cómo es eso de mantener la identidad y también seguir cambiando? La vez pasada mencionabas algo de en el cambio productor se buscaba un poquito eso de que quieren ir cambiando todo el tiempo ¿no? de que haya algo diferente de disco a disco. Seguir cambiando. Claro. Me parece que cambiar es una consecuencia de mantener la identidad porque las personas van cambiando, vos vas cambiando vas escuchando cosas diferentes todo el tiempo, tu gusto van cambiando, vas madurando y eso se refleja en la música. Hay una identidad sonora, uno no se escucha y eso un ciento por ciento no te va a gustar, uno no tiene dudas de ello pero es cierto que van moviéndose y van sumando texturas sonoras y van incorporando temáticas en esto de abrazar las problemáticas universales y problemáticas que van conmoviendo a la gente. Es realmente un laburo de un compromiso que excede lo musical. Exactamente. Por ejemplo los discos con los que grabamos recién es cuando no pensamos en la gente cuando grabamos los discos. Nos queremos convencer nosotros más que nada de hacer el disco que sea diferente al anterior y que suene diferente y que pasen otras cosas y hemos tenido la suerte que a la gente después les gusta pero es el momento que es donde no pensamos en la gente cuando componemos los discos. Y cuando se viene el momento de la presentación ahora es solo a disfrutar. ¿Cómo viven esto? Estar arriba de un escenario, estar todos juntos, unidos, se los ve siempre así, se los ve como más allá de los registros caseros a los que hemos accedido en todos estos últimos años que son fantásticos. Uno los ve y digo, yo no sé si tienen registro de sí mismos como tiene el fan o el que los sigue y mira y se mete como una mosca. ¿Cómo es vivir esta banda? Aprovecho que están todos juntos porque no siempre será que vengan todos. Que me cuenten un poco cada uno como es ser parte de este grupo. Se disfruta mucho, se disfruta. O sea cuando está todo bien, digamos técnicamente, que no hay problemas o que algo está fallando y que te pones nervioso. Por eso solamente te sentás a tocar, se disfruta mucho porque hay muy buena química entre nosotros. Y lo que pasa arriba del escenario está bueno, es poderoso y te llena mucho estar ahí arriba. Y el día a día está buenísimo, porque más allá de que somos re diferentes y que a veces podés discutir por algo, lo que sea, tenemos unos códigos de convivencia que están buenos, que se basan en el humor ácido, pero que a veces encontramos de esa forma la manera de decirnos las cosas. Es un buen vehículo a veces. Entonces, sabés que te está haciendo un chiste y te está diciendo en parte medio mentira, medio verdad, medio en joda, medio en serio y cosas que vamos corrigiendo para no lastimar al otro. Es como que nos vamos cuidando porque convivimos mucho tiempo juntos. Estamos de repente, casi un mes, viéndonos las caras todo el tiempo y la verdad que se hace disfrutable. Y no solo nosotros los nueve, sino también todo el equipo técnico que trabaja con nosotros, es como una familia, como un circo. Pero todavía no dimos cuenta que éramos eso, en el circo que andaba por ahí. El circo no te va a gustar. Guzmán, te tengo una pregunta de tu, te tengo acá abajo, ¿cómo es esto para vos? Decime. La verdad que es una experiencia muy linda, es como una, yo lo digo más como una cooperativa, es como algo en el que todos vamos a lo mismo, el equipo está bueno, cada uno como que tiene su parte de lo que tiene que hacer, nos repartimos bien las tareas y como que se dan solas las cosas y es como un puzzle que encaja realmente muy bien, los que somos y lo que hacemos y a dónde vamos. Se pasa muy lindo todos los días, la verdad. Decía Martín un mes pasado cuando estaba acá que lo bueno, y creo que estábamos hablando de la tablita así futbolera que está en el DVD, cómo van eligiendo, cómo elegían el título, estaba bueno que todos participaran, que se sintieran todos representados, que todos pudieran ser escuchados, eso está bueno también, ¿no? Debo ser parte de un grupo donde la voz vale de cada uno. Sí, porque bueno, tenés la oportunidad de ser vos mismo y eso te pone feliz, te pone, es una posibilidad que tenés que no es menor de sentirte realizado como decía Diego y está bueno porque es una banda que tiene un montón de espacio para un montón de inquietudes que hacen al proyecto y es como trabajo a veces que es paralelo a la música, que se ve reflejado y que está bueno. Mauricio que está ya calladito, perdóname. No, no, eso. Que le alcancen en mí a Mauricio que está también calladito. Te uso, te gasto, que no hemos hablado casi. Contá vos cómo es parte, sobre todo desde el lugar también de músico, ¿no? Esto de poder meter, podés pelar, podés este, se deja, digo, siendo tantos, digo, hay un director técnico que organiza y uno se amolda en ese rompecabezas. Sí, tenés, tenés la libertad de hacer lo que te gusta y siempre se discute entre todos también, siempre que entre todos los gustos musicales siempre llegamos a un puerto que es el común entre todos, ¿no? Pero sí, siempre, siempre está esa libertad que es la que también hace que uno disfrute del proyecto y del momento, ¿no? Y de los gustos musicales, ¿qué es lo más disímil, lo más diferente que escuchan? A ver, porque aparte tienen que convivir en gira, me los imagino, con auriculares, está bien. Pero bueno, ¿qué escucha cada uno más o menos de diferente? Hay uno que le da la cumbia y otro al hardcore. No, qué sé yo.